Venimos a esta reunión plenaria a tratar específicamente la situación de la Compañía de Valores Sudamericana y las acciones que el Estado Nacional está llevando en el sentido de la expropiación de la misma. Se firmó el decreto de necesidad de urgencia 1338, por el cual se dispone la intervención por 60 días para asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la preservación de los activos y el patrimonio. Se designó como interventor de esta empresa al actual titular del Ministerio de Economía, el licenciado Lorenzino, y como subinterventor a la titular de la Casa de la Moneda. Paralelo a ello, se presentó en esta Cámara el proyecto del Poder Ejecutivo el 127 del presente año, que declara de utilidad pública sujeta expropiación la Compañía de Valores Sudamericana, conforme lo establece la ley de expropiaciones 21.499. Lógicamente, como la propia ley lo establece, en los artículos 13, 15, 24 y 33, si no me equivoco, será el Tribunal de Taxación el que fije puntualmente cuáles son los valores por los cuales se llevará a cabo esta definición de su valor para su posterior pago y indemnización, indemnización, su expropiación. Lógicamente, y ya lo explicaré en su momento, hay una deuda muy importante por parte de la Compañía de Valores Sudamericana con el Estado Nacional, lo cual va a hacer valer el Estado Nacional esa deuda hasta los límites específicos del valor de la empresa. Es vocación de este gobierno en varias acciones que han sido objeto de decisiones de políticas públicas de la década del 90, marcadas dentro de una política de fuerte gesto neoliberal que pretendía sacarse responsabilidades específicas que eran propias del Estado Nacional y transferírselas a terceros a través de un pago determinado. El objetivo en este caso es hablar específicamente de recuperar para el Estado las capacidades indelegables e insustituibles como la emisión de la moneda de curso legal. Por supuesto que entonces en ese marco y habiendo hablado de una deuda muy importante que ahora la voy a explicar, lo que se está planteando es que una vez que se determina a través del Tribunal de Taxación, conforme lo define la 21.499, ley de expropiaciones, el monto que determine de valor de la empresa y sus activos lo va a netear con el monto que se le está debiendo en este momento por parte de la Compañía de Valores Sudamericana al Estado Nacional, que seguramente es mucho mayor que el valor de la propia empresa, con lo cual hasta los límites que lo permitan. Vuelvo a insistir que los bienes van a formar parte del patrimonio de la Casa de la Moneda y pasará el personal a depender de las directivas de la Presidenta de la Casa de la Moneda en la actualidad, con las aclaraciones de que los derechos adquiridos, los derechos laborales y su responsabilidad en cuanto a la 27.44 respecto de sus condiciones laborales, van a ser ordenadamente cuidadas y protegidas en cuanto a su funcionamiento dentro del marco del nuevo titular de esta empresa que será la propia Casa de la Moneda.